Jaja Eh wey, eh wey Que onda? Máñate un flow o que? Si muevo por la pista? Joder, ahí te vas Dale Yeah Soy un madre wey Ajá Acá de Cornare, acá hay un matón Pepe, Mr. Mafia Ajá Puro flow de las olas y guatán negros Para puros de negros, durendo, durendo, flow Me mira de frente, te bailo Jaja Ahí va Jaja Corro el año de 1850 y no sé cuánto Mientras yo aquí de la cama me le tiré Tirando flow me dice mi jefa A ver si es la pinche getala con mi jefa Pues yo no quería comer la sopa que hacía Mientras siempre me daba esa sopa todos los días La tiraba por mi ventana mientras travesina miraba Que yo a conche conche comida ventaba Pues como no se le echaba chingo de sal Y de repente me agarraba yo a improvisar Salía al patio de mi casa y mi carnala me cagaba en palo que Porque según me comportaba como un vato malo pues no Simplemente tiro yo el flow En las calles del área de nací guatanejo Y el gato negro una vez me dijo Caile Mr. Mafia yo te grabo mijo Jaja Jaja Así me la pasaba curando Mientras Mr. Mafia por la iglesia siempre iba pasando Y el sacerdote me decía tu ve en la misa Que quiere que aviente flow que usted le de risa Todos me critican por el flow que estoy aventando Mientras Mr. Mafia en el neon andas sumando Entre la Dr. Mier y el lapino Suárez Te tiro puro flow de mierda y te vas corriendo como Juárez Y mira que yo me la paso grabando Mafia, Mafia grabando para la puta Corchop, chop, home Puros discos cortados los que yo saco Mientras estas allí en la calle comiendo tacos y una coca Si conmigo te topas me dicen Mafia, Mafia tu mente esta loca Jajajaja Me la curo una dos tres improvisando hasta que caigas al revés Jajajaja Me la curo una dos tres improvisando hasta que caigas al revés Jajajaja Me la curo una dos tres improvisando hasta que caigas al revés De repente le llega a Leiland y el rap me quiere retar Pues como quiera Mr. Mafia se lo va a chingar Porque al pinche Angel Rap hasta le hago una tira aérea Que me mira de enfrente y de repente me mira y se encuera Porque nadie me puede controlar para el flow Hasta el pinche Isaac a cabilla se sacó de mal con Porque estábamos en el antro Improvisando y dice la Isaac Mr. Mafia Santo Santo Y yo canto en las calles de Laredo Nuevo Laredo Y pasa y pasa aquí todo está muerto Porque al gobierno se la pasa con los malos Radirra dice A los que andan en la calle cagales del palo Y estoy escupiendo el pinche micrófono Y me dice pinche Mr. Mafia no seas cochino Pues como no, si tú estás conmigo Yo lo único que tengo es la música y el micrófono de mis amigos Y el gato negro se la pasa escuchando lo que Mr. Mafia se la pasa aquí ya rimando En la joya red de gente Gente que se miran de frente y me corren porque se van lejos Ojetes ¿Entiendes? Comprenden Endes Estoy yo grabando con la One y el 13 Me miras de frente y te desapareces Ves que es, ves que es yo, yo Mr. Mafia grabando Hasta que el pinche sonido te reventa el oído Ajá Ajú Ajá Yo tiro Improvisando Mira de frente y yo te miro Y sales corriendo porque se te traba la lengua Y estas letras son como una clase de matemáticas Para que aprendas Estás tú Aquí grabando Y la pista creo que ya se está cortando Y estoy guachando Que tú estás oyendo lo que estás fumando El Mr. Mafia al que disco se está cortando Hey High I tonight Nuevo Laredo tam July Pas la corte Cortala Patecia Lucia Remed